Buena forma de comunicarse, ¿no?, con los animales. Sebastián, dicen que hay cerdos felices y yo a estos cerdos los veo bastante felices, ¿no? Sí, bueno, tienen el espacio que toca y, bueno, hacen lo que quieren. ¿Qué comen? ¿Qué alimentación reciben durante el año? Tienen la ligota siempre y después, según cuándo crían y eso, tienen un suplemento y después tengo un magasem de verdura y si falta un poco más, pues de dónde pienso. Quizá la experiencia de todos estos años te ha dado, es un poco, hablando de las razas, yo veo algo de por faixat, o sea, hay como razas autóctones, razas más locales o incluso de baleares, hay como una mezcla, ¿no?, según el... Sí, ya hago una mezcla de porc fechado con un poco de porc más industrial, que da más carne y no da tanta grasa. Lo que me impresiona es que son pocos cerdos en un espacio muy grande, porque al final tu explotación es una explotación pequeña, muy artesana, muy familiar y me ha sorprendido mucho. De eso se trata, de que estiguin, de que estiguin bé y que no se facin nos a una ensalta a la hora de despertar. Aquí en Cibert se suelec tancar y después sí, han de tener terreno para correr y después, ahora en este tiempo, todo lo que es, todo lo que es, es... es corral de... 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 de uastre y todo eso, y mata, pues... es decir, y usina, es decir, cao todo lo que dèiem aquí, saglar y solibor, y prácticamente no en demandas te... gaire cosa más que el serigot. Y en este tiempo, también he evolucionado mucho en la forma del sacrificio, de la, quizá en la cultura de la tradición familiar, es decir, de la porquejada, de la matanza, que además se concentraba en un momento del año, ahora ha cambiado, ¿no? Y bueno, por un tema sanitario... Claro, todo, entre sanidad y eso, pues va todo legal, cap al matadero y a la sala de desfé, a la cooperativa, nos hace su sobrassada y después yo tengo un sacadero. Hay cosas que se modernizan en la legalidad de hoy en día. Bueno, es normal, ¿no? En las normas. Antes només se peguen si ven, y claro, y ahora en su vendre también, a esas botigas te exigecen, todos los años tener algo y teniendo en su cadero, pues vendre más o menos esa misma... Todos los años la misma calidad, más o menos, depende de la venda. Pues te parece que vamos a ver la elaboración y así nos cuentas un poco cuáles son los secretos de la mezcla, de la elaboración.